¡Qué bonito día para jugar Roblox! Roblox te envió una solicitud de amistad. Hola. Hola, únete. Roblox. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hola, bienvenido a las oficinas de Roblox. Oye, ¿por qué vas a eliminar Roblox? Es que... ya nadie compra Robux. Carita triste. No sé por qué. Si están baratos. Ok, chavales. Vamos a borrar Roblox en 3, 2, 1.